Música Ahora que hemos aprendido a abrazar sin brazos, a besar sin besos y a tocar sin manos, ahora que ya sabemos hablar con gestos, escuchar con los ojos y acariciar con las palabras, ahora que estamos aprendiendo a distinguir lo accesorio de lo importante, ahora que hemos descubierto la identidad de los verdaderos superhéroes y resulta que no llevan capa, sino delantal o bata, ahora que nos ha tocado echar de menos tantas cosas que siempre tenemos de más, ahora que comprendemos el valor de los recuerdos, ahora que hemos pasado de narradores de historias a protagonistas de las mismas, ahora que las lágrimas se han colado en muchas casas y se han adueñado de demasiadas mejillas, ahora que esta pandemia nos examina y salen a la luz nuestra fragilidad y nuestras fortalezas, ahora que sabemos que es necesaria una humanización mayor, guíe y dé sentido a todo lo demás, ahora que muchas conciencias han salido de su anestesia y que hemos visto que la mejor ideología es ayudar a los demás, ahora que no nos hemos podido despedir de algunos, de muchos corazones que han dejado de latir, ahora que el planeta ha cogido aire y que nosotros hemos presenciado un espectáculo sin igual, ahora que hemos atravesado nuestra exterioridad para transitar y habitar nuestra interioridad, ahora que los otros aprendizajes como la responsabilidad, la autonomía y la empatía se vuelven imprescindibles, ahora que muchos están afrontando precariedades y mirando a la cara el sufrimiento, ahora que hemos entendido cuál es el valor del roce de una mano, ahora que los libros, las canciones y las películas sanan y salvan más vidas que nunca, ahora, ¿ahora qué?, ahora tú, ahora nosotros, ahora aprende, ahora valora, ahora agradece, ahora ayuda, ahora sueña, ahora vive, ahora vuelve a empezar, a dibujarte, a inventarte, a nacer, ahora tú decides. Gracias. 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 Gracias.